¡Suscríbete al canal! 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 A ver, no lo quiero decir muy alto, pero tal vez sí mejoraron la producción solar, tal vez Bueno, venga, vamos a continuar A ver, nivel 158 Nivel 158 tenemos plantas un poquito feas Pero tenemos un potenciador porque estamos en el evento ¡Ah! ¡El zombidisco! Es verdad, pusieron al zombidisco Eso sí me lo dijeron Y pues aquí no sé qué voy a hacer Uy, tenemos las líneas muy mal y no tenemos No tenemos nenúfar Y tenemos las líneas horribles, 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 horribles ¿Qué hago con estas líneas yo? O sea, tenemos hasta atrás una línea de agua Aquí en medio otra línea de agua Y acá más adelante otra línea de agua O sea, no se pueden poner plantas en esas zonas Y pues nuestras plantas van a quedar al descubierto completamente Creo que los girasoles tenían que haber ido hasta adelante Hasta delante O sea, atrasito del rastrillo Ahí tendrían que haber ido los girasoles ¡Ey! ¡Vinieron unos nenúfares! ¡Qué guapo! Vale, pues no sé qué hacer Voy a poner esto por aquí Ahí viene un niño Un niño mordelón, ¿eh? De hecho, ese niño Ese niño me va a tocar los huevos A ver, ya está Pues otro Otra de estas cosas Necesitaríamos más hiela guisantes Pues por aquí Torrente de agua Cómo le encanta el torrente de agua estarme fastidiando Pero mientras me saquen en úfares Creo que no está mal, ¿eh? A ver, sigo poniendo girasoles Ya después veremos qué pasa Por ahorita siento que el daño no está nada mal Y pues por aquí esto Ahí viene el zombie Ahí venía el zombie, más bien dicho Creo que aquí voy a poner una nuez Creo que aquí voy a poner otro girasol Creo que ahí ya me voy a comer un pepino Y aquí, eh, también Tal vez, tal vez no fue la mejor idea Es que vienen muchos zombies Vienen zombies demasiado feos Vienen zombies demasiado poderosos Y nosotros nos tenemos que comer aquí, pues Uf El poder de los zombies El poder de los zombies A ver, voy a poner esto por acá A ver, hemos podido con esto y más Aquí ya no lo veo, ¿eh? Aquí ya, uy, lo hemos conseguido No sé ni cómo A ver, aquí no veo muy bien esto Pero lo voy a quitar Y voy a poner, pues, otro de estos Aquí Aquí sí, ahí se pone gacho No, se me cae ¡Se me caen las plantas! En la torre A ver, eh, aquí esto Dime que aquí podemos hacer algo antes de que Uy, se me está buggeando el juego, eh Pero mal plan Se me está buggeando el mal plan Torrente de agua No me quiten mis ¡Mis plantitas! ¡Se van al hoyo! Por favor, pégale al que tenemos más cerca No le pegó al que teníamos más cerca No, se me está buggeando Se me está buggeando el juego No me deja agarrar los soles tampoco A ver, voy a poner esto por aquí A ver si puedo matar estos Si no esa línea, pues, ya está Estamos muertos Eh, sí, gente Esto es cine Definitivamente es cine A ver, esta línea es de lo peor Y pues, esta también Yo creo que esa línea la voy a dejar que se muera Y pues, a llorar a otro lado Que no me cambien de línea, por favor Cómete todo ya rápido Y pasa de línea Y... Y ya ganamos, ¿no? Uy, creo que sí, eh Ya está, Moe Córtale el cuello Córtale el cuello Córtale el cuello ¡Perfecto! ¡Qué bonito! Le cortamos el cuello a esos zombies Y se me está buggeando el juego, eh No sé si tengo que reiniciarlo Pero... A lo mejor ustedes no lo notan Pero yo como soy un gamer profesional Lo noto Hay glitches Hay glitches de repente A ver, no sé cómo se podrá corregir eso Pero a lo mejor es... Pues... No sé A ver Tenemos el por dos No lo voy a gastar Y como les había dicho en el video anterior Creo que hoy nos toca poner nueces sentinelas Vamos a hacerlo A ver No sé qué es esto, pero... A ver Ahí están ¡Ya! Ahora, coleguillas Dad la voz de alarma Si veis algo que se nos acerca sigilosamente A Mo y a mí ¿Entendido? Eh, tenemos unas nueces sentinelas ¡Qué bonitas! Son unas nueces reforzadas Pero que tienen más aparte como una cosa Como una escoba Metida en la cabeza No sé si será muy cómodo eso Pero... Son espartanas Las nueces espartanas ¡Ah! Estaría muy bien que sacaran una planta así, eh A ver Ya Ahora, coleguillas Ah, ya lo había leído Me tomaré esa mirada vacía como un sí Somos un equipo Es verdad La nuez no es muy expresiva Que digamos Bueno, pues... Está increíble ¡No! Nivel 159 no había visto Nivel difícil, me dicen En la torre Bueno, pues... A lo mejor es momento de comprar cosas Porque ya tengo para comprarme chiles jalapeños Y también, pues... Creo que es lo que más me hace falta Chiles jalapeños Tengo petas cerezas No sé ni cómo las conseguí esta semana Pero creo que es solamente logueándome Así que... Bueno Vamos a jugar Vamos a echarle una mirada a este nivel Y si se nos pone muy difícil Pues usaremos Alguna mejora Como la máquina de chicles O doble rastrillo A ver... Y si empezamos con doble rastrillo Así por... Porque sí No Me la juego primero normal Primero normal Y después ya veremos A ver... Por aquí... Tenemos un campo horroroso El peor campo que hemos visto hasta la fecha Ah, no Ya lo habíamos visto, de hecho, este campo Ya lo habíamos visto más atrás Pero... Ahora se supone que tenemos plantas distintas Creo Qué terrible se ve esto Cómo me van a destrozar la cara Este nivel va a ser... Va a ser de los peores A ver... Yo por lo mientras Voy a tratar de poner Un montón de hielaizantes Después los bonchois Y las paraplantas Van a ir, pues, donde... Donde queramos Miren Ahí ya se nos acaba de mover esto O tal vez puedo defender Con la línea de bonchois hasta atrás Mmm... Tal vez no, eh Tal vez no A ver, primero un bonchoi aquí Este bonchoi va a ser clave Va a ser la clave del éxito No sé si lo están notando Ustedes tanto como yo Pero Va a ser la clave A ver Se va a mover esto Tal vez hasta... Hasta va a salir mal Va a salir pésimo, de hecho Y, pues, necesito soles Dame uno más Y te reviento No, pero es que Los zombies ahora vienen Por todos sitios ¿Qué hago? A ver No, ¿qué hice? Torrente de agua Muévete, muévete, muévete No se movió No se movió Eh, estamos muertos Estamos muertos Estamos muertos Ese niño El torrente de agua Se puso hasta que quiso Ese niño Eh, espera Que te reviento No sé qué está pasando, eh No sé qué está pasando Ahora sí que estoy Estoy Eh, F en el chat No, pero ¿qué haces? Loco Tenemos aquí Un sitio terrible Donde Tenemos dos bonchois Pero hasta ahí Eso es lo único Y tengo un Un problema Un problema grave En el agua No pueden hacer nada de esos Es verdad, es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Es verdad Podemos hacerlo ¿Cómo? No lo sé Vamos a intentarlo Sí Como siempre Como todos unos cracks Me da igual No pueden hacer nada de esos en el agua Con poner hasta atrás los bonchois Ganamos Con poner hasta atrás los bonchois Y tal vez una doble línea Sí se puede Vamos a ser grandes Vamos a ser muy, muy grandes Vamos a ser, de hecho Aquí una defensa Porque puede que me coman Así que Sí Eso podía haberme mordido Así que, bueno Voy a ir poniendo algo En donde se pueda Los zombies se fueron un poquito Se alejaron Me tuvieron miedo Y Voy a poner donde se puedan Los nenúfares Nenúfares, nenúfares Me acaban de comer la línea Me acaban de comer un bonchoi Muy importante En un sitio Muy importante Eh Voy a tratar de hacer aquí Lo que les digo La defensa máxima Sí Se puede Se puede Se puede Se puede Lo estoy viendo Yo lo estoy viendo No sé ustedes Pero yo estoy viendo aquí La defensa máxima En algún momento lo haremos Lo tendremos en cuenta Y Toma Ahí está Este bicho no va a poder con nosotros No pueden Los bonchois están más fuertes que nunca A ver ¿Quién me mató mi bonchoi? De la primera línea ¿Quién me lo mató? Necesito un bonchoi ahí Ya A ver Podemos hacerlo Podemos 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 En la primera línea Estamos bien Fuertes En la primera línea Estamos bien Débiles ¿No? ¿Qué fuertes? Es que ya no sé ni lo que digo Gente No sé ni lo que digo Pero Lo estamos haciendo Eh A ver Aquí esto Tal vez sea demasiado Para mí No 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 es demasiado No es demasiado Podemos Podemos Eh Increíble Increíble Lo que estoy haciendo Esa línea Va a ser la última Que nos quede Creo que sí Creo que va a ser la última Me acaban de destruir Como todo un tontito Creo que ya no se va a mover el agua Espero que ya no se mueve el agua Porque quiero que esa línea se muera con la podadora Nivel 159 Era difícil Pero lo hemos pasado fácilmente Lo hemos pasado fácilmente Porque creo que ahora producen más los girasoles Miren Tengo una cantidad Muy buena de soles Creo que han cambiado esto Lo han cambiado Lo han cambiado para bien Miren miren como producen ahora Ahora sí Tantos lloros que tuve que hacer en los videos Para que por fin Electronic Arts PopCap Games Se diera cuenta que hacían falta más soles Era nivel difícil Y sí se sentía difícil Pero Pude poner bastantes bonchois Algunos me los comieron Y aún así Hemos hecho una Una maravilla Venga Voy a ver un anuncio Y pues Puede que por aquí deje el video No sé Me siento demasiado feliz Tal vez debería jugarme otro nivel Y pues Así es como hemos llegado Hasta el nivel 160 El día de hoy Espero que les haya gustado este video Yo creo que ha sido increíble Creo que sí Han mejorado el juego No sé Tal vez son ideas mías Tal vez de repente Ahorita estoy sintiendo Cosas que no son Ustedes Confirmenmelo aquí abajo en los comentarios Si lo han podido probar Y si Ahora ya es más fácil Porque Bueno Como les decía Si mejoraban este juego Iba a ser de lo mejor De lo mejor Y bueno Pues vamos a seguir avanzando Por aquí en la historia Tenemos muchos niveles nuevos Extra Tenemos 100 niveles prácticamente 110 niveles de hecho De aquí hasta el 270 O sea que esta serie Todavía va a continuar Bastantes días Así que bueno Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 ¡Suscríbete!